Música Iniciamos acá con ecuación cuadrática ecuación de segundo grado ecuación con el exponente 2 cualquier cosa que tenga una variable donde el exponente sea 2 sería una ecuación cuadrática que genéricamente se expresa de esta forma ya eso es otra cosa pero tú puedes tener por ejemplo 3x menos 5 igual a x al cuadrado más 4x tienes una ecuación una igualdad de dos términos pero es cuadrática porque el exponente que tienes en ese caso es 2 si tuvieses esto solamente ¿qué es lo que se hace? se agrupa y se despeja la x ¿cierto? aquí no puedes despejar la x porque tienes potencia 2 lo que puedes hacer es reagrupar los términos y organizarlos de cierta forma quedaría algo así ¿qué es lo que se busca? cuando tú tenías una ecuación lineal que es la de potencia 1 se encontraba la solución una que satisface la ecuación tú despejabas el valor de x y sacabas la cuenta pero aquí por tener un 2 ya no tienes una solución tienes máximo dos soluciones pero vas a ver ahorita que puede darse el caso que no se tenga solución o que tenga una sola o que tenga dos pueden tener tres condiciones mejor dicho tres situaciones que no haya solución que tenga una sola solución o que tenga dos soluciones pero el hecho de que tenga potencia 2 eso es lo que significa de fondo que lo que te digo como solución es la cantidad de valores que cumplen que sea igual la condición ¿cómo es que se agrupa esto? tú puedes decir bueno voy a dejar el x al cuadrado positivo es decir que lo vamos a dejar de ese lado y este 3x pasa restando que haría x al cuadrado más 4x menos 3x y este 5 que está restando pasa sumando ¿qué queda acá? no queda nada cero entonces mira que al final si agrupas aquí ¿qué tenemos? x al cuadrado más x más 5 igual 0 esto que está aquí es exactamente esto de acá ah no que es que no quiero el igual de este lado bueno ponlo de este lado la igualdad al final es lo mismo entonces básicamente observa como tenemos acá ax al cuadrado más bx más c una ecuación como cualquier otra que tenga el exponente 2 y quede representada así ya vas a tener una condición clave puntual y es una ecuación cuadrática lo vimos en el video de polinomios que lo mencionamos por encimita de la ecuación que es la ecuación cuadrática la que permite resolver esto ¿cierto? ¿cuál era? la famosa x que es igual a quién al menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c dividido dos veces a esa ecuación ¿qué es de fondo? o sea básicamente ¿qué significa? esta ecuación tiene aquí un más menos porque te va a dar los dos posibles resultados pero depende de quién de lo que está de este lado en el siguiente video que te voy a dejar en la lista de reproducción recuerda que el link siempre está en la descripción o al final te dejo aquí para que vayas directamente a la lista de reproducción donde está todo el seguimiento todo el seguimiento del curso en el siguiente video está la demostración de dónde sale esto te invito a que lo veas porque es súper interesante hay mucha álgebra completación de cuadrados y de aquí se llega acá despejando ¿quién es? de forma genérica se despeja y esa sería la situación los valores la expresión eso es cuando estos serían los valores que hacen los de x que satisfacen que esto sea igual a cero se despeja se consigue ¿cuáles son esos valores? se consigue que se satisface la igualdad ¿sí? entonces esto de aquí ¿qué significa? ah bueno ya depende de estos tres valores ¿cierto? pero quiero que resaltemos algo lo que está dentro de la raíz lo que está dentro del radical lo que está dentro del radical vamos a escribirlo acá el famoso b cuadrado menos 4 por a por c se le conoce mi gente se le conoce como el discriminante ¿qué significa eso el discriminante? mira es el que discrimina bueno discriminar es seleccionar ¿sí? discriminar básicamente sería seleccionar separar las cosas de fondo es como te viste Harry Potter de casualidad es como el sombrerito este de Hogwarts que te dice a ti tú vas a Gryffindor tú vas a Slytherin etc ese discriminante te va a decir a ti mira la ecuación que tú tienes va a tener dos soluciones o va a tener solo una solución o va a tener o no va a tener ninguna esto que está aquí esta belleza te va a dar a ti ¿cuáles son esos valores? y depende quién es A quién es B y quién es C entonces básicamente atención acá si yo te digo a ti mira la ecuación es X al cuadrado a ver mira cómo vamos a construir un polinomio yo quiero que las raíces sean 2 y 6 mira el truco para los profesores bueno si la raíz es el 2 y no sé vamos a ponerlo más creativo menos 5 de aquí básicamente se construye que esto es X menos 2 por X más 5 ¿sí? porque la raíz de este sería el 2 y la raíz de este es el menos 5 ya viste en polinomios esto entonces después ¿qué hacen los profes? bueno vamos a multiplicar aquí distributivamente y quedaría el X al cuadrado menos 2 más 5 es 3 me quedaría 3X y menos 2 por 5 daría menos 10 ah mira ya conseguí entonces el polinomio que voy a utilizar en la prueba X al cuadrado más 3X menos 10 y el profe te pide a ti que consiga las soluciones él la pone primero y devuelve para saber cuál era el polinomio ¿no? entonces borremos acá los valores de A, B y C ¿quiénes serían? A por ser el coeficiente siempre la potencia mayor va a ser 1 en el ejemplo que estamos utilizando B es 3 y C es menos 10 ¿qué pasa? tú puedes colocar estos tres valores aquí para calcular ya cuáles son las dos raíces las dos soluciones mira cómo conecta esto con polinomio las dos soluciones de esa ecuación cuadrática pero tú puedes antes de resolver todo eso meterlos aquí en el discriminante primero para saber si tiene una, dos o ninguna solución ¿quién es A, B y C? tú sabes que A es el 1 el B sabes que es 3 y el C sabes que es menos 10 el discriminante sería B al cuadrado menos 4 por A por C B es 3 ponlo acá 4 por A que sería el A es 1 por C cuidado con los signos es menos 10 y tú sacas la cuenta 3 al cuadrado serían 9 menos por más por menos A es da un más porque el menos es del 4 y aquí tú tienes un producto y todo esto va a mantener un signo 4 por 1 por 10 es 40 menos por más por menos da más y mira que 9 más 40 sería 49 ¿qué acabamos de obtener? lo que está dentro del discriminante dio 49 si este valor es positivo va a significar algo si este valor que el resultado es negativo va a significar otra cosa y si es igual a 0 también atención eso nos dio 49 mira que todo esto que dio 49 es lo que está dentro de la raíz y la raíz cuadrada de 49 existe de hecho es un cuadrado perfecto que sería 7 entonces ahí viene el caso si el discriminante vamos a llamar a esto vamos a ponerlo aquí genérico si B cuadrado menos 4 por A por C es mayor que 0 es decir es positivo el resultado si es positivo vas a tener dos soluciones ¿de acuerdo? lo vamos a escribir así pero si el discriminante B cuadrado menos 4 por A por C es negativo ¿qué pasa? si tú tienes la raíz cuadrada lo vemos en radicación raíz cuadrada un número negativo tú dices no existen los números reales eso por lo tanto si no existe y la raíz cuadrada un negativo no tiene solución tú dices aquí ya automáticamente si el discriminante es negativo no tiene solución no hay valor en los números reales que cuando tú lo sustituyas aquí eso de igual a 0 y depende de quién del discriminante ¿va quedando claro el asunto? ahora la última condición pero tenemos cuando es mayor que 0 y menor que 0 la última condición es cuando B cuadrado menos 4 por A por C es igual a 0 que es la tercera condición ¿qué pasa si eso es igual a 0? mira esto si esto es igual a 0 la raíz cuadrada de 0 y lo voy a borrar a propósito mira la raíz cuadrada de 0 es 0 está sumándole a estos 0 es decir que queda intacto ¿qué estamos teniendo? menos B sobre 2A se acabó el más menos no hay más nada tienes una sola solución si el discriminante es 0 la solución automáticamente es menos B sobre 2A agarras el valor de B lo multiplicas por menos entre 2A y esa es la solución ese es el valor que hace que esta ecuación sea igual a 0 es decir que tiene una sola conclusión cuando el discriminante es igual a 0 tiene una solución básicamente eso es lo que busca el discriminante seleccionar la cantidad de soluciones que puede tener tu ecuación cuadrática para el ejemplo que tuvimos este de acá que queremos saber cuando esto sería igual a 0 para ese ejemplo nos dio 49 conclusión tiene dos soluciones y te acuerdas cuáles eran las que colocamos en el tablero al principio en el pizarrón al principio cuando tú lo factorizas y sacas la cuenta consigues las dos soluciones que utilizamos que eran el 2 y el 5 te acuerdas el 5 positivo y el 2 era el negativo ahí básicamente tú metes los valores hecha hacia atrás el video que ya me acuerdo más o menos cuáles fueron los que utilizamos esto si aplicamos factorización si aplicamos factorización y conectamos con lo que vimos en la parte previa de álgebra esto era x x los valores serían más menos como aquí queda positivo 5 y 2 utilizamos como raíz 2 positivo y 5 negativo mira que 5 menos 2 es 3 y 5 por menos 2 es menos 10 el valor que hace 0 este es menos 5 y el que hace 0 este sería el 2 positivo entonces ahí ya consigues cuáles son los dos valores y tiene sentido que sean dos valores porque el discriminante mira que dio 49 y si es positivo el discriminante son dos soluciones de ahí sacas información el discriminante prácticamente lo dice absolutamente todo entonces ¿cuál es mi invitación? a partir de este punto a partir de este momento la invitación es que tú comprendas que lo que busca la ecuación cuadrática es que va a tener o dos soluciones o una sola solución o ninguna dependiendo de quién de esta belleza que está aquí adentro que es el discriminante esta es la parte conceptual ahorita en el próximo video vamos a ver qué pasa con los valores de A, B y C si el valor de A, B y C tienen ciertas condiciones ¿cómo se va observando eso ya a nivel gráfico? vamos a ir conectando poco a poco para empezar a hablar de funciones luego de toda esta parte conceptual de álgebra ¿qué significa cuando A es positivo? si A es negativo ¿cómo altera esos valores? ¿y cómo altera lo que es la solución final? esto de fondo cuando ya uno lo conecta con funciones la forma gráfica de la ecuación cuadrática es una parábola puede ser una parábola hacia abajo o una parábola que va abriendo hacia arriba lo vemos en la vida cotidiana cuando tú ves a un beisbolista pegándole a la pelota de béisbol y o cuando ves a un futbolista haciendo un centro la pelota absolutamente todo lo que esté conectado con la gravedad de la tierra en un lanzamiento de proyectil es una ecuación cuadrática es una función de segundo grado es una función polinómica todo conecta y básicamente de esa forma lo vamos a trabajar o por ejemplo si tenemos un péndulo si tenemos una especie de no un péndulo como tal porque si gira completo es un círculo pero imagínate que te montas mejor aún es una montaña rusa te montas una montaña rusa y tienes esa curva básicamente se representa de esta manera muchas cosas a nivel de la vida cotidiana se pueden representar como una ecuación cuadrática y la gráfica se va a tener basado en esto y es una parábola de fondo entonces lo que quiero que quede claro en este video sería que es la ecuación cuadrática cual es la solución cual es la forma de representar eso y que significa el discriminante para que se utiliza esto y de que forma va a seleccionar si tiene dos una o ninguna solución en el siguiente video la demostración de donde sale esto chao no olvides suscribirte y la lista de reproducción para que veas el siguiente video y la lista de reproducción